Oye mi amor, yo no soy etador, yo si te parto tu cabeza, ven pa' el día. ¿Y por qué no me la partí, Linda? Búscame lo mío, búscame lo mío. Mira, te lo voy a decir, quiero mi cuarto, quiero mi dinero, no estoy en la habladera porque no cojo esa. ¿Tú sabes por qué no vine a quedarte con todo lo trate? Porque hablé con tu hermano y me dijo que iba a hablar contigo y no veo ningún movimiento de que he hablado nada. Pero tú dijiste... Necesito mi dinero. Tú dijiste, Linda, que iba a venir con un camión a buscar lo trate, ¿y por qué no viniste a buscarlo? Yo vine con tu hermano y me dijo que se iba a hacer responsable y le digo que no lo llaman. Y conmigo no te sale, linda, que no puede venir a buscar nada aquí porque aquí no hay nada tú. Es que es la unicoción tuya. Pero sí mi cuanto, sí mi dinero. Sí, sí, ahora van las tres de aquí, ahora mi papá, no hay un palo. Oye, de aquí no lo vamos nosotros, se le dijo. Se me va, quiero lo niño, se me va. Quiero lo niño, oíse. Yo quiero, se me va. Se me va, se me va, se me va. aquí va a haber que tener que hacer una reunión con el presidente de la junta de vecinos porque yo no aguanto esto tú sabes que yo soy un hombre de trabajador me levanto a las 4 de la mañana a trabajar y llego hasta las 4 y las 5 de la tarde y esa bendita muchacha la gaby esa vida con una bulla con una bocina de este tamaño y no me deja dormir y tú sabes que yo vivo pegado de ella y yo yo no soy de problema pero tú sabes que el que me busca me encuentra a mí no me gusta esa chelcha de esa tipa una tipa rebelde y de maldad porque ella se cree ella y como ella está muy hay tan era que bajar eso si fuera un hombre yo le arrancó su cabeza no tenemos que hablar con el presidente de la junta de vecinos porque esto no puede estar pasando ella tiene un ego tan fuerte que usted va y le dice algo y lo que le pula arriba y lo lleva a la fiscalía entonces vamos a hablar con él a ver cómo ella va a actuar claro yo pienso que hay que tomar carta en el asunto porque está esta muchacha se está saliendo muy despierto y se está saliendo de control mucho sonora si no no tiene un desorden uno no no cabe con nadie con todo el mundo son muchachos tiene problemas no hay gente que son insoportables en los barrios pero eso lo vamos a controlar pero quise decir a ustedes como ustedes son parte de aquí del barrio yo voto a mi voto va a favor bueno pues está bien entonces está bien esto se va a arreglar ustedes van a ver llegué allá donde yo voy para allá ahora voy para allá para ella vecina venga acá no no baje eso baje eso baje eso baje eso qué es lo que quiere usted ahora y esa bulla que usted tiene no mire le voy a decir una cosa usted sabe que yo soy un hombre trabajador me levanto a las 4 de la mañana a trabajar usted tiene que considerar eso usted tiene que ser prudente yo no tengo que ver con eso mi hermano no tengo que ver con eso yo escucho mi música la verdad que yo quiero bueno pues está bien yo voy a hacer una reunión con el presidente de la junta de vecinos de aquí para ver que usted va a hacer ahora no con el presidente de la de la junta de vecinos no acaba con el presidente del país está bien cuando se le tiene la policía yo voy a ver que usted va a hacer ustedes vienen aquí yo le flujo mis 200 que lo que es una mujer imprudente vividora y mala paga porque ya me dejaron todo lo suyo en mi casa mando yo y yo pongo música si quiero hasta las 3 de la mañana y aquí nadie puede venir a decirme nada porque esta casa la pago yo aquí siga ahí con esa boquita de fresca que cuando le llegue su día usted va se va a acordar de nosotros vaya ese varón que usted no me paga ni luz ni casa ni apartamento ni nada mire en vez de usted agarre esa bocina y ponerla para acá póngala así mire 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 yo no quiero escuchar nada mi hermana escucha lo suyo yo la pongo como yo quiera a ver lo que le va a bajar dime hermanita que permanece a buscar no para que vaya donde santiago a buscarme cuatro sobras de avena cinco libras de arroz y dile que me mande cuatro leyes también y lo cuarto no y sabe y me lo mande en el cuadernito ah pues nada más le digo eso ya que te lo mande todo bueno pues está bien hermanita yo te lo traigo de una vez Santiago deme cinco libras de arroz cuatro sobre de avena y cuatro cartones de leche por favor cuatro por favor vamos allá ese arroz va a ser bueno y más y me la casa que va a ser y me la casa que va a ser eso para la casa de gaby así que ya usted sabe para quien para la casa de gaby no eso de gaby eso no pero ahí wellington ahí si me la dio usted a mí como que se la voy a dar usted no eso para gaby a mí no me importa por esa mujer me debe más de 15 mil pesos a usted también le debe y entonces como usted cree que yo le voy a seguir fiando arriba de lo que me debe por la boca que se está poniendo ella pero yo no lo sabe no puede pasar que esa mujer no lo veía a usted mire wellington váyase de ahí pero que como que se me vaya de ahí que yo a esa mujer no le voy a seguir fiando ah no pues no se la fíe no pues yo voy a regar a pandeja porque ella tiene barrio social y cuánto coge gaby pero esa mujer nos paga no no pues está bien usted sabe que yo soy un hombre serio que yo vaya vaya con dios vaya con dios está bien gracias pero yo sé que yo hice mal en dejarte esa deuda a ti de ese banco yo sé que tú me hiciste un favor y fuiste mi garante y como buena amiga tú me ayudaste pero mira yo quiero pedirte disculpas porque es que a mí no me gusta que me cobren y además yo no tenía el dinero para pagar claro gaby yo entiendo pero como tú quieres que yo no te cobre cariño dime si tú te me enconde cuando no te me enconde dime tú yo necesito en realidad mi dinero yo lo que creo que tú me lo paga porque dime yo necesito sabes que yo soy una mujer sola soy madre soltera entonces mira con el mismo amor y el mismo cariño que yo yo fui al banco y te firmé que me voy a llegar ante tuyo yo quiero que hacemos con ese mismo amor y cariño tú me devuelvas mi dinero yo te lo voy a pagar mamita chula mi amor dame un par de días que es que ahora mismo no lo tengo el dinero ah pues está bien no hay problema yo lo que quiero tú sabes que esto me resuelva si mi amor yo te voy a resolver pero mira quiero que me perdone de verdad de corazón no está bien no hay problema para eso somos vecinas ya tú sabes hermanita hablamos está bien yo le voy a resolver a ella aunque sean cuatro o cinco años pero yo lo voy a resolver con calma y sufrir bueno mañana es mi cumpleaños y todos se me han virado no tengo amigos el hermano mío también se me ha virado ahora sí es verdad que yo cuadré aquí en esta vuelta pero así es la vida yo prefiero así mismo que se me vayan todo lo que tienen mala vibra nada que tenga mala vibra en mi vida todo lo bueno para mí todo lo malo que se vaya además yo no voy a pagar dinero yo prefiero tener a todo el mundo de enemigo y no pagar porque esta que está aquí lo que va a conseguir no van a dar y que pagando se lo dije a gente no yo mejor compro lo que yo necesito porque yo primero y después la gente me voy a pagar cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños para mi cumpleaños feliz una bollita wow verdaderamente que ustedes me han dejado sin palabras a mi eso para que tú veas manita que a pesar de todos tú tienes buenas amigas buenas amistades a pesar de todo lo que ha pasado yo que pensaba que iba a pasar mi cumpleaños triste aquí sola porque no tengo amigos pero ustedes sí que son amigos míos de verdad y de corazón a pesar de todo lo que yo le he hecho a ustedes claro que somos tus amigos a pesar de tus errores nosotros te queremos y te adoramos porque sabemos que un día tú va a cambiar nosotros sabíamos que este era el día de tu cumpleaños nosotros estamos planeando hacer de estas sorpresas y yo quiero confesarles algo ahora que están todos aquí juntos las cinco blusas nalga que tú me prestaste que yo te dije que yo la vendí y la regalé y quedó la boté porque no se vean es mentira están ahí tus cinco blusas lo que pasa es que yo quería quedarme con ella y no quería devolvértela y el dinero que le debo a todos ustedes lo tengo incluyendo Wellington el dinero de santiago vio que mi hermano la iba a resolver que le dieran tiempo yo le dije esos son los 15 mil pesos que yo le debo a santiago allá en el colmado y aquí tengo tu dinero cambio es verdad gracias mi amor no te debo mira ese fue el dinero que yo te cogí prestado y me falta ya hacer también que le debo un dinerito y el no menos importante que es el tuyo manita Mabel porque yo sé que te metí en un gran lío a ti en esa financiera y yo sé que tú pagaste ese dinero por mí y tú mereces que yo te pague tu dinero ay gracias a ti Anarka déjame buscarte tus cinco blusas yo le dije mire yo le dije que me le dieron tiempo a mi hermana mira nosotras la venimos a sorprender a él pero nos sorprendidas somos nosotros es que yo le dije a mi hermana no era así démelo en tiempo y véanlo ahí los resultados la persona que amienta mira Anarka aquí están tus cinco blusas me las diste sin percha y te las regreso con el pecho esa es mi manita esa es mi manita y también quiero aprovechar este momento para darle las gracias por el bispocho ya que a mi nadie me había hecho un detalle tan bonito como ese y también para pedirle perdón a todos públicamente ahora que están todos juntos de verdad de todo corazón perdónenme nosotros te perdonamos nosotros te perdonamos nosotros te perdonamos yo aprendí algo la única manera que tú puedes vencer el mal es haciendo el bien y estas mujeres dijeron en vez de ganarnos la enemiga no la vamos a ganar de amiga y le hicieron esta sorpresa si tú tienes algún problema con alguien tú tienes que vencer ese mal pero no con un mal sino con un bien este vídeo para que tú reflexiones y entiendas que hay problemas que tú lo pones grandes pero son pequeños que con un simple detalle se resuelven que dios te bendiga que dios te guarde y recuerda esto no sea ni vividora ni mala paga dios te bendiga te bendiga te bendiga